Música Bendito seas mi señor por todas tus criaturas Especialmente por el hermano sol que se parece a ti Bendito seas mi señor por la luna y las estrellas Las has formado preciosas y bellas claras en la oscuridad Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Bendito seas mi señor por el tiempo nublado y sereno Y por el viento que nos despeja golpeando nuestra cara Bendito seas mi señor por la limpia hermana agua Ella es sutil, humilde y casta, secuela por nuestro interior Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Bendito seas mi señor por nuestro hermano fuego Él es alegre, robusto y bello Nos da luz y calor Bendito seas mi señor por la hermana madre tierra Produce fruto, flores y hierbas Nos sostiene y nos lleva Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Bendito seas mi señor por nuestra hermana muerte De la que nadie puede escapar, alabar y bendecir Bendito seas mi señor por la hermana amistad La cual es muy necesaria para el corazón del hombre Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Bendito seas mi señor por todas tus criaturas Especialmente por el hermano sol Que se parece a ti Bendito seas mi señor por la luna y las estrellas Las has formado preciosas y bellas Las has formado preciosas y bellas Claras en la oscuridad Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Bendito seas mi señor Bendito seas mi señor por el tiempo nublado y sereno Y por el viento que nos despeja golpeando nuestra cara Bendito seas mi señor por la limpia hermana agua Ella es sutil, humilde y casta Ella es sutil, humilde y casta Se cuela por nuestro interior Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Bendito seas mi señor por nuestro hermano fuego Él es alegre, robusto y bello Nos da luz y calor Bendito seas mi señor por la hermana madre tierra Produce fruto, flores y hierbas Nos sostiene y nos lleva Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Bendito seas mi señor por nuestra hermana muerte De la que nadie puede escapar De la que nadie puede escapar, alabar y bendecir Bendito seas mi señor por la hermana amistad La cual es muy necesaria para el corazón del hombre Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Onipotente, altísimo, mi buen señor Tuyas son la gloria y el honor y toda bendición Oh mi potente, altísimo, mi buen señor Tuya son la gloria y el honor, toda bendición